Colchones sin cotín, porque usan los niños. Los otros están ahí, todos con el cotín roto. No les traen colchones nuevos. Mirá, todo, todo, todo roto. Como pueden ver, supuestamente están en chopis, hay que tomar, hay que dejarlos que se... Acá tengo las sillas con las que les ponemos una tabla arriba y se sientan los niños. Y allá, muy ordenadamente, las sillas que si los chicos vienen para acá se pueden lastimar. Están todas las sillas quebradas, los fierros esos que ellos se pueden caer y quebrar. Un pedazo de sillón que encontró la tía Gilda, que lo trajo para ver si se restaura y se hace algo para los niños. Allá mucha basura, donde puede traer muchas ratas y arañas que piquen a los chicos. Un pedazo de cucheta tirado. Un pedazo de fierro. Acá hay un portón que da atrás y está lleno de escuelos, no está nada limpio. El patio como siempre. El mantenimiento. Recién vuelve de vacaciones, pero el hogar está cada vez peor. Ahí hay una silla, una de las sillas. En esas condiciones, se rompen y las tiran acá al fondo, arriesgando a que los niños se puedan caer y se puedan lastimar. Pedazos de escobillón estirados. Así es como está el hogar de Shelel. Como la mona, todo el cho pelota. Eso es así como está el hogar de Shelel en el patio caballero. Así que, espero que las autoridades hagan algo con respecto a eso. Acá estoy firmando la bomba donde conectan para llenar la pileta de los niños. Hoy hace calor, mucho calor. Se están mojando con mangueras en el frente, teniendo una semejante pileta. El hombre de mantenimiento dice que no alcanzó a limpiarla. Y acá como la ven, sin agua, los chicos con calor, con las mangueras, teniéndose que bañar adelante. Hay una silla para que ellos se pongan cómodos. En los horarios que vienen acá al patio a tratar de disfrutar. Allá al fondo, una pileta tirada, acobachada, con mucha, mucha basura. Está hace mucho tiempo, mucho tiempo, estoy hablando de hace bastante tiempo. Ahora les voy a mostrar lo que tiene adentro. Esto es lo que guardan acá en el hogar de Yelen. Esto. Un basural de botellas, basura, todo lo que nos sirve. Pedazos de silla allá. Eso es lo que hay acá. Un pedazo de mesa. Esto es lo que no ven ningún político. Esto es como están viviendo los niños del hogar de Yelen. La verdad que es muy triste saber que nuestros niños que están esperando disfrutar de esta pileta, que el patio esté en las condiciones que está. Que no tengan una silla, una reposera donde sentarse a tomar un ratito de sombra. Así que espero que hagan algo. Estas son las condiciones que está el hogar. Acá hay una tabla también. Que supuestamente iban a ser una mesa para el patio. No hicieron nada. Absolutamente nada. Y así está un poco todo. Por ahí pueden ver alguna silla. Esto es para ver si ellos hacen algo. Pues sinceramente, no hay respuesta para los chicos.